Minecraft 1.20, la actualización. Estamos a tan solo algunos meses de obtener una nueva actualización de Minecraft o tal vez un proyecto viejo que se vaya a retomar. Es fácil decir que es muy probable que retomen las mejoras de biomas o ver nuevamente a los mobs de las votaciones pasadas. Y es por eso que en este video te voy a presentar 10 actualizaciones que llegarán o deberían estar en la 1.20, seguramente, muy probable, 100% asegurado. Comencemos con el bioma de Badlands, o sea el bioma de mesa en español. Creo que es un bioma muy olvidado, muy vacío y sin casi nada de vida. Este fue anunciado hace un tiempo con un mob nuevo, los buitres. Es un bioma muy peculiar por la cantidad de arcilla cocinada y tintada que te puedes encontrar. Pero viéndolo más allá, no hay nada que hacer ahí, excepto recolectar la arcilla y listo. O también visitar las minas abandonadas que te puedes encontrar en ese bioma. ¿Cómo que el bioma de mesa es el más olvidado? Yo soy el más olvidado, casi no tengo nada, no me han actualizado desde que me introdujeron al juego. Pero como sea, con unos retoques, o mejor dicho, un zarpazo de tigre, creo que puede ser un bioma lleno de vida. Veamos. Tenemos a los buitres. Los buitres serían una entidad como los fantasmas, aunque estos estarían rondando y dando vueltas en una zona determinada. No tenemos muchos mobs que hagan eso durante el día. Están los papagayos, pero creo que es más atemorizante un buitre gigante. Aunque los papagayos también llegan a asustar gracias a los ruidos que emiten al simular ser un creeper, un zombie o cualquier otra entidad. Solo imagínense esta criatura acechándonos desde el cielo, solo esperando a que nosotros vayamos a fallecer para podernos robar alguno de nuestros objetos que nosotros traigamos en nuestro inventario. Creo que es una entidad muy peculiar y que definitivamente deberíamos de verla próximamente de nuevo. Así mismo tenemos las bolas de polvo. Estas bolas de suciedad que irán rondando por este bioma y darán una sensación de que alguna vez hubo vida ahí, darían algo estético. Aunque no lo veo muy útil y como saben, el problema de la comunidad de Minecraft en estos años es que todo lo que se ha agregado tiene que ser útil. Un ejemplo que me viene a la cabeza es el drop del warden y los cuernos de cobre, los cuales no eran útiles debido a que hay mejores formas de comunicarse. Al menos a mí me encantaría ver esta cosa dando vueltas por este bioma totalmente vacío. Sería como una variante de los pequeños arbustos secos que nos podemos encontrar en todo este bioma. Supongamos que son como pequeños arbustos que se separaron del piso y ahora solo dan vueltas por el bioma. Creo que quedaría fantástico. Bandidos, ser sincero, ¿Minecraft necesita más variantes de pillagers en el juego? Como sea, los bandidos es una entidad que se podría encontrar en pequeñas estructuras como el puesto de saqueo, pero estas vendrían siendo pequeñas zonas de campaña. Estos pillagers llevarían un pico en la mano porque en el bioma de mesa suele verse mucho las minas abandonadas. Este mob podría ser un enemigo perfecto para defender esas minas preciadas o solo un mob exclusivo del bioma. Lo haría un poco más peligroso, pero la recompensa de obtener esas minas gigantescas y llenas de recursos creo que valdría totalmente la pena. Mencioné hace un momento las estructuras de estos mobs, ¿Verdad? Sería interesante ver un nuevo artículo o la variación de algunos que ya tenemos por defecto en Minecraft. Algo así como sucedió en la actualización salvaje. Solo imagínense una dinamita arrojable la cual usaron estos mobs para poder hacer las minas abandonadas. La dinamita arrojable hará una pequeña explosión en la zona arrojada, rompiendo bloques o haciéndole esdamages en los cocoreos a los mobs cercanos. Un artículo interesante, pero que estoy seguro que se usará bastante para trolear a amigos. Diferentes tipos de cactus. En Minecraft hay diferentes tipos de árboles y madera. ¿Por qué no hacerlo también en los cactus? Estos cactus se podrían encontrar tanto en el desierto como en el bioma de mesa para que ambos tengan algo novedoso. Su extraña forma y rareza nos recompensaría con un fruto el cual sería comestible. Tal vez este fruto podría ser una tuna y ojalá al menos le den una buena recuperación de la barra de hambre. Porque estoy cansado de los alimentos que solo dan 1 o 0.5 de recuperación. Ya es hora de cambiarle Moyan. Tal vez este video se debió de llamar la actualización de tierras lejanas, pero ¿podemos hablar de otro tema como la arqueología? ¿Aún la recuerdas? Se supone que gracias a un plumero nosotros podríamos buscar entre la tierra y la grava unos pequeños fragmentos de jarrones los cuales tendrían diseños muy peculiares. En el video de los secretos de Minecraft se había visto que las ciudades antiguas iban a estar adornadas también con jarrones de otra clase de material. Tal vez piedra, estos a comparación de los jarrones normales, iban a tener diseños tallados directamente en ellos. Y al parecer iban a tener muchas variantes. Si la arqueología vuelve, es un momento perfecto para agregarlas. Porque si estuvo en la idea de los artes conceptuales, debe de estar sí o sí en la actualización 1.19. Pero voy a especular que debido a que los jarrones no fueron introducidos en su tiempo, de igual manera estos artes conceptuales también se vieron dañados debido a que no estaban ni siquiera los jarrones principales. Podemos hablar de los cofres de piedra, otro artículo que solo podríamos encontrar en las ciudades antiguas. Su descripción nos dice que abrir este cofre haría mucho ruido, lo cual le diría algo arden de nuestra ubicación. Además, sería un proceso lento abrirlo. Debido a lo pesado de la tapa, al igual que los jarrones iban a tener diseños tallados, creo que serían perfectos para las ciudades antiguas. Quedaría muy bien con el entorno, ya que los cofres comunes se ven muy fuera de lugar en un bioma oscuro y casi hecho de piedra. Las bolsas. Si no son los cofres de piedra, al menos unas bolsas, por favor. Este artículo es perfecto para llevar toda la basura de tus aventuras. Creo que a más de uno se le ha llenado su inventario de cosas inútiles, pero que no quiere tirar por alguna razón. A mí me sucede bastante. Debido a las limitaciones y echándole la culpa a los jugadores de Minecraft Bedrock Mobile, no se ha agregado. Pero la comunidad ha creado múltiples ejemplos de cómo podría ser introducido este artículo para los jugadores de móvil. Así que no hemos visto esto en el juego por culpa de Mojan, porque simplemente tal vez ya no lo quiera agregar. Aunque aquí especulando un poco más, se vio en la versión de desarrollo de Minecraft Bedrock, así que se puede especular bastante que se venga la 1.20. Y finalicemos este video con el modo Hardcore. Pero Loboxi, eso ya existe en Java, ¿por qué dices que esto no está agregado? Verás niño hermoso, bello e inmaculado. Eso aún no existe en la versión de Bedrock. Y ahora que el modo espectador se está testeando en las betas y en las oficiales, el siguiente paso es el modo Hardcore sí o sí. Es algo que la comunidad de Minecraft Bedrock ha pedido desde que se creó Bedrock, o al menos desde las versiones de consola, cuanto era Minecraft Legacy. Te invito a que nosotros hagamos nuestras especulaciones acerca de la 1.20 en la sección de los comentarios de este video. Y así mismo recuerda que vas a tener mis redes sociales como Twitter e Instagram en la descripción. Soy Loboxi y nos vemos en el siguiente video. Gracias.